muy bien en esta lección lo que vamos a hacer es ya personalizar y más que nada darles esta parte de visibilidad de crear una nueva un nuevo producto al administrador vamos a comenzar con ese perfil de administrador entonces qué es lo que vamos a hacer este botón de añadir carrito me voy a mover un poquito acá porque utilizar estas opciones estoy en la sección de carrito aquí en la sección de carritos voy a poner en general perdón acá aquí en carrito como ustedes se dan cuenta este no quiero no quiero esta opción entonces yo voy aquí directamente porque eso no tiene por qué porque agregarlo o tal vez dejémosle si es que yo soy un mesero me pongo el papel de mesero voy a la tarea y tal vez el cliente dice oye fíjate quiero esto entonces dejémosle dejémosle esa opción de paso como les digo vamos a aprender todos y nos vamos acá la opción de actions y fíjate que aquí nos dice añadir ítem aquí le vamos a dar obviamente clic para desactivar y activar aquí lo que voy a hacer es darle una condición de visibilidad es que esto sea visible siempre y cuando el perfil sea administrador aquí pongo admin si vuelvo y repito voy aquí en action en condiciones de visibilidad selecciono perfil user profile y me selecciono perfil y el perfil tiene que ser admin caso contrario no se va a ver ahora vamos a decir pero porque se sigue viendo porque estoy con el perfil de juan andrés si yo estoy acá me voy a usuarios juan andrés es mi nombre y yo estoy con el perfil de admin si yo me cambio de perfil si yo fuese el usuario cual un usuario cualquiera fíjate que no no me aparece si entonces está funcionando perfectamente lo mismo con estos botones de editar por ejemplo si yo me voy acá pongo en opciones pongo perdón en action aquí está condiciones de editar quién puede editar esto esto lo puede editar sólo el administrador entonces vamos a añadir una condición que es va a ser la misma user profile vamos a decir perfil si es admin sólo si es administrador va a poder editar esta parte caso contrario no entonces el usuario común y corriente lo que va a hacer es que dar clic aquí y puede agregar o quitar el producto ya como tú te das te das cuenta en este momento ahora qué más si yo me voy a productos voy a retroceder mira aquí en productos me aparecen estas opciones de editar quién puede editar un producto ya te imaginas no es cierto quién puede editar esto el que edita es netamente en actions shown form no clicking aquí está editar quién va a editar vamos a añadir una condición es que el perfil sea administrador entonces sólo los que son administradores van a poder editar tenemos esta opción de añadir nos vamos a la producción de acá déjenme ver que tiene que estar aquí añadir sí aquí añadir incluso lo podemos crear por ejemplo que poner nuevo producto ya entonces esa opción va a aparecer así nuevo producto que queremos que se abra se abra obviamente el formulario si eso está bien por ejemplo yo de clic aquí en un formulario y fíjate en dónde está tomando estos datos en general mira está tomando de productos y tiene que aparecer el nombre elige la imagen y aquí le vamos a modificar nombre eso es nombre del producto aquí vamos a poner un nombre del producto ya que es obligatorio obviamente la imagen del producto tiene que ser obligatorio obviamente que sí ya esto es la imagen del producto aquí ponemos imagen del producto este que más el email no es necesario porque no hay la categoría si es indispensable entonces vamos a seleccionar la categoría vamos a seleccionar un choice que va a ser en opciones este choice de dónde va a traer información va a traer información de categorías se va a armar con categorías ya se va a visualizar el nombre de la categoría ya y eso va a ser requerido claro que sí entonces fíjate yo pongo aquí y me aparecen que cócteles sin alcohol o comida que son las tres opciones que tenemos hasta el momento ya esto es algo indispensable ya entonces aquí en choice no va a decir descripción donde se tiene que almacenar eso en categorías ya entonces aquí que va a decir categorías ya muy bien que más falta el precio obviamente entonces es una entrada de tipo número que está aquí lo seleccionó y esto se va a precio sino en cantidad precio es algo requerido claro que sí es muy requerido el precio que tiene que ingresar que más es requerido entonces ya tenemos el nombre ya tenemos la imagen ya tenemos la categoría tenemos el precio nos falta la descripción la descripción del producto que son cosas indispensables que sí o sí se necesita mi descripción descripción voy a borrar esto descripción del producto ya le voy a dar un poquito más amplio para que se pueda escribir y esto va a ser opcional entonces aquí yo le voy a dejar aquí sinceramente ahí pongo enviar entonces vamos a crear un producto vamos a decir producto nuevo una imagen voy a poner el logo solo para darnos cuenta escoge va a estar en la categoría sin alcohol el precio va a ser de 3 con 50 y la descripción va a ser se me ocurre hola 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 para hacerlo esto rápido más que nada y ponemos enviar una vez en donde tiene que aparecer aquí pues son los productos y fíjate que está producto y está en la categoría sin alcohol si nos vamos en data aquí está producto nuevo está el producto está la descripción está sin alcohol que es la parte importante ahora nos falta esto de promoción y publicado que también lo podemos hacer por ejemplo si nosotros nos ponemos como administradores que ya somos damos clic aquí ponemos editar que es lo que nos va a aparecer toda esta parte de nuevamente el producto lo que habíamos hecho nombre obviamente nos va a tocar replique este hacerlo otra vez claro que sí porque esto es así netamente son diferentes entonces aquí va a aparecer nombre del producto ya entonces aquí está producto uno si yo quiero cambiarlo pues lo cambio esto va a ser un campo requerido sí porque sí o sí tiene que haber un nombre del producto descripción descripción del producto ya entonces si tiene que ser requerido sí porque sí o sí tiene que tener una descripción ya entonces ojo que aquí mira que dice categorías revisarán todo esto siempre cuando estemos haciendo esto tiene que ser si estoy hablando descripción del producto tiene que irse descripción si estoy hablando nombre del producto tiene que estar en nombre del producto que más si estoy hablando de la columna que me falta imagen del producto puedo modificar la imagen pero esto es no es de tipo texto sino que tiene que ser me falta no ninguna de estas va a ser texto elimino vamos con la imagen aquí está imagen cargar una imagen sí para que te des cuenta hace requerido claro que sí bueno aquí le ponemos bueno va a ser requerido dejemos la opción de sí o al menos como ya está editado como ya una imagen dejémosle que no requerido porque porque tal vez van a actualizar un producto le llenan todo pero la imagen todavía no la ponen entonces dejemos la opción al aire falta el precio que es una entrada de tipo número no cantidad cantidad no nos interesa sino el precio porque el precio si es precio del producto ya y qué más nos falta nos falta en la parte de publicado y ese ya esté de publicado o de promoción entonces eso es un tipo switch entonces aquí va a estar promoción no es cierto aquí entonces nosotros podemos redactar acto algo perdón y decir este producto está en promoción ya entonces aquí vamos a dejar marca la casilla si quieres que salga en productos de promoción ya vamos a crear una sección para promoción listo ya vamos a tener otro que es el producto no va a ser de promoción sino de si está publicado ya entonces este producto entonces aquí vamos a cambiar la pregunta quieres publicar el producto marca la casilla si quieres que los usuarios vean este producto ya con qué finalidad vamos a ponerlo aquí con qué finalidad imagínate que yo estoy creando un nuevo producto y lo desmarco entonces cuando esté desmarcado el usuario no va a poder visualizar esto mira en este momento está desmarcado vamos a hacer algo aquí está desmarcado y aún así se está viendo si yo me cambio de usuario aún así se sigue viéndolo y eso está mal entonces vamos a crear aquí una copia de esto y a esto lo vamos a llamar productos publicados qué significan los productos publicados los productos y lo voy a subir si los productos publicados van a ser aquellos productos que estén con el visto en publicado entonces cómo hacemos eso vamos a hacer un filtrado de los productos aquí en opciones nos vamos a filtrar data y vamos a decir si publicado es está chequeado o es true está chequeado y se van a dar cuenta que mira desapareció totalmente por qué porque ningún producto está publicado mira si yo pongo este producto este producto y este producto ahí están los tres productos ya te das cuenta este producto de acá y aquí le vamos a llamar todos los productos va a ser para el administrador ya entonces aquí incluso ese filtrado que hicimos anteriormente lo podemos obviar pero es más que nada para ir aprendiendo entonces fíjate que esto de aquí esto todos los productos le voy a decir que sea visible action perdón pero en opciones visibilidad esto va a ser visible siempre y cuando tenga un perfil de administrador mientras tanto no listo ya mira que aquí me está apareciendo un nuevo producto pero es de esta lista entonces productos publicados nos vamos a acciones y le vamos a quitar toda esta parte donde está action aquí nuevo producto eliminar se fue listo porque porque esto está esta de la nueva acción no lo tiene que hacer el el usuario entonces como tenemos tres productos publicados fíjate que aquí ya están los productos que yo puedo comprar si yo me cambio de vista a juan andrés me parece que obviamente otra vez está lista entonces esto de productos publicados sólo tiene que estar visible para quien para que la persona perdón aquí opción para que la persona que es en cambio usuario y es not o sea que no sea admin ya ojo con este sentido mira esta primera lista tiene que verlo sólo el usuario y esta lista de acá tiene que verlo sólo el administrador entonces si se una un filtrado de visibilidad esto de aquí va a estar netamente productos publicados la condición de visibilidad es que el perfil no sea administrador porque si no es administrador que significa que es un usuario él tiene que ver y este filtrado de acá que significa en cambio que el show componente perfil tiene que ser administrador sólo el administrador va a ver ya entonces mira en el administrador van a aparecer los tres puntitos y va a aparecer esto que dice añadir nuevo producto cuando yo cambio a un usuario cualquiera me aparecen sólo los productos que están publicados ya ojo en ese sentido entonces mira yo voy aquí puedo agregar y todo eso pero tengo estos tres puntitos puedo editar y que me parece la opción de editar mira el producto es publicado si yo lo quito pongo que mira porque porque me aparece enviar este oculto porque no hay una descripción entonces voy a poner descripción ya pongo enviar entonces a este producto de aquí que qué pasó lo quité como lo quité que de esta vaca acá no debe aparecer si te das cuenta está funcionando perfectamente ahora lo que me interesa a mí como administradores de qué producto está publicado antes que saber en qué categoría está entonces todos los productos aquí en vez de categorías voy a decir el estatus estatus del producto donde está donde está donde está publicado aquí todos los que dicen true significa que están publicados e incluso podemos hacer un texto por ejemplo aquí vamos a decir texto publicado entonces vamos a decir dependiendo si publicado es true o está en check está chequeado vamos a tener este texto publicado caso contrario borrador listo entonces texto publicado lo voy a tener acá para poderlo entender mejor aquí mira publicado listo entonces qué vamos a hacer aquí en vez de publicado que vamos a poner el texto que hemos texto publicado entonces mira los que dicen borrador obviamente están en productos en borrador y los que dicen publicado están publicados vistos para el usuario mire entonces tenemos aquí publicado publicado este de aquí le voy a decir perdón este de aquí quiero quiero que aparezca pongo edit y voy a poner que ya está publicado le pongo enviar mira parece publicado si cambiamos de vista está publicado te das cuenta entonces así es como tenemos la vista de administrador y podemos administrar esta parte de editar y crear nuevos productos en función de lo que nosotros necesitamos ya entonces si yo me pongo aquí como perfil de administrador mira que puedo crear un nuevo producto que ya lo hemos hecho aquí están incluso si quieres cambiar el título aquí está pongo a poner un nuevo producto y ahí está y si por ejemplo queremos editar ponemos acá editar editar ya entonces aquí está para editar ahora mes de decir pero qué pasa con el de la promoción de la promoción va a ser lo mismo estoy aquí voy a poner voy a duplicar esta parte de acá y voy a publicar en duplicar el de publicados y en vez de duplicar publicados que voy a decir aparte de que estén publicados aquí voy a llamar promoción productos para poderlo entender para poderlo entender promoción aquí voy a decir aparte de que estén publicados porque si tienen que estar publicados también tienen que tener que la parte de promoción si promoción es decir tiene que cumplirse esas dos condiciones uno tiene que estar publicado y tiene que estar en promoción no puedo tener un producto en promoción y pero que no esté publicado tienen que si o si tienen que estar los dos para yo poder visualizar entonces aquí tengo que decir si es cheque si está cheque entonces significa que está publicado ya eso más que nada entonces verán voy a crear un texto que diga aquí por ejemplo se me fue aquí en un texto que diga sólo por el ejemplo rápido vamos a llamarlo promoción y va a aparecer esto y acaban a aparecer aquí van a aparecer en cambio mis van a aparecer todos los productos productos pongamos productos ya como tú te das cuenta aparece productos aunque incluso esto de aquí ya tengo que eliminar lo mejor perdón porque mira aquí tienen el título que lo puedo aprovechar en este de acá también puedo aprovecharlo y este ya lo vamos a llamar voy a eliminar esto pero aquí que dice promoción aquí le voy a llamar productos promoción para no tener textos más fuera ya entonces mira como administrador me voy acá yo voy a decir mira este está en borrador y está voy a decir que está en borrador y también que está en promoción voy a poner descripción y le pongo enviar ahora sí nos vamos a un perfil cualquiera y mira aquí están los productos y aquí está el de promoción si te das cuenta aquí me está apareciendo esta barra de buscar que se está esta fe la voy a quitar cómo lo selecciono seleccionó esta parte de aquí ya nos vamos en opciones y vamos a quitarle este de acá entonces ya no tiene que aparecer si te das cuenta lo mismo es con el otro si tú quieres hacer lo mismo vamos a opciones le quitamos la búsqueda y listo entonces aquí está promociones ya productos en promoción están aquí y ya tendríamos ahí cómo sería nuestra aplicación lo que nos falta es personalizarla darle un toque más estético que eso lo vamos a ver en los siguientes vídeos pero en ese momento ya tenemos toda la parte de administrador listo y funcional nos vemos en el siguiente vídeo